La voz del pastor, escucha el evangelio de este domingo y la reflexión de nuestro obispo. Muy queridos hermanos y hermanas, que bueno, el tiempo va corriendo, avanzando, y ya estamos en el domingo vigésimo primero del tiempo ordinario, es decir, 21 domingos que llevamos, celebrando lo ordinario de la vida de Jesús. Por eso se llama tiempo ordinario. Y hoy les comparto la lectura del evangelio según San Mateo en el capítulo 16, versículos del 13 al 20. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, Hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Y les mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Qué bueno encontrarnos con este pasaje del Evangelio según San Mateo. Jesús que le pregunta a sus discípulos, ¿Quién es él? ¿Y qué dice la gente de él? Y le van diciendo con naturalidad lo que la gente dice en ese momento, que es un profeta, que es Juan el Bautista, que es una persona que tiene influencia. Sin embargo, él vuelve a preguntarles, y para ustedes, ¿Quién soy yo? Y es cuando Pedro, con ese ímpetu que lo caracterizaba, se nota que es de carácter, de temperamento primario, y se lanza, y en nombre de sus compañeros le dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y el Señor enseguida le dice, Bienaventurado tú, Pedro, porque eso tú no lo sabes por tu inteligencia. Tú no lo sabes porque eres más sabio que los demás. Tú lo sabes porque el Padre Dios se lo ha revelado. Tú eres el Hijo de Dios. Y evidentemente, para todos nosotros los que creemos en Jesús, sabemos que es el Hijo de Dios. Pero evidentemente que también Jesús nos pregunta hoy a nosotros, a cada uno, a ustedes y a mí, ¿Quién soy yo para usted? Y esa es la respuesta que nos interesa. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué significa Jesús en nuestra vida? Y seguramente cada uno vamos a tener respuestas diferentes. Pero lo esencial también lo sabemos. Jesús es el amigo que no falla. Como lo es, con frecuencia lo vemos en alguna de las estampas. Jesús el amigo que no falla. Y evidentemente eso es así. Jesús va caminando con nosotros. Jesús va haciendo camino con nosotros. Y sentimos la seguridad de que Él nos acompaña. Y por eso, aunque caminemos por cañadas oscuras, como nos dice el Salmo 23, nada tememos porque Él va con nosotros. Tu vara y tu callado me sosiegan. Y nos da tranquilidad a nuestra vida. Ese es Jesús para nosotros. De tal manera, mis queridos hermanos, que los invito a que cada uno de nosotros tengamos esa relación personal con Jesús. Jesús, Jesús el amigo que no falla. Jesús que va mostrándonos el camino para que no tropecemos. Jesús que si en un momento dado tropezamos, nos vuelve a coger de la mano para seguir adelante. Que Jesús siga siendo para nosotros el amigo fiel. Feliz domingo para todos y les imparto mi bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz domingo y feliz semana para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!